Hola a todos chicos, aquí es Oswift comentando y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, esta vez de Call of Duty Mobile, ¿vale? Quiero subir este vídeo, ¿vale? Jugando al nuevo modo de juego Palos y Piedras, ¿vale? Es brutal, o sea, es una maldita risa todo, un modo de juego que es un total cazondeo, sirve muy bien para jugar con amigos, ¿vale? ¿Y de qué va? Diréis, mira, jugadores, tal vez sea verdad que las palabras no pueden lastimarte, pero definitivamente se pueden romper los huesos en este modo de juego solo cuerpo a cuerpo, ¿vale? Y en lo que consiste este modo de juego nuevo de Call of Duty Mobile es en el que todo el mundo va a cuchillo y tienes un Tomahawk La única racha que te puedes sacar que te dan por defecto y la única que puedes tener es la Molotov, ¿vale? Y van cayendo drops que contienen la aptitud esta del halcón, el arco de Outrider Entonces vamos a jugar una partida, ¿vale? A ver qué tal nos va y como os decía, o sea, es que esto es como, vamos Esto es un circo, o sea, se lía parda, todo el mundo a cuchillo, es un cazondeo total, es muy bueno para jugar con los amigos, os lo recomiendo mucho Y recuerda suscribiros, comentad, activad la campanita y dadle like, ¿vale? Bueno, esto es la prepartida, o sea, falta un jugador, o sea, fijaos, vosotros es como una granada, mantenéis y hacia donde queréis disparar Bueno, en este caso tirar el Tomahawk es hacia donde disparar, solo tenemos cuchillo, ¿vale? Entonces, lo que es lógico sería, sería, solo elegir el personaje, pero en fin Vale, dos Uno, que empiece la partida, chicos Yo me saco el Tomahawk y que empiecen a... que llueven las hachas, chicos Que llueven las hachas Hostia, es que, guau, me matan, guau Es que es una risa, gente, o sea, es que lo que no está escrito es esto ¡Uh! Le he dado en toda la boca, vámonos Toma, otra en la boca ¡Uh! Eso no le he dado ¡Ah! Mierda, mierda No, tío, eso era mío, asqueroso, toma, muerto Vale, ya tenemos la única rats activa, que es la Molotov, ¿vale? De hecho, la voy a tirar por todo el centro ¡Uh! Está jodida la cosa, ¿eh? ¿Vamos? Vale, toma ¡Ah, mierda! No le he dado ¡Guau, chaval! Esto es un cazondeo, tíos O sea, no me lo creo aquí Todos como enfermos con el ¡Guau! Me han matado ¡Mierda! Bueno, voy segundo, ¿vale? Es hasta 20 puntos Bueno, 20 bajas Vamos como... O sea, esto es una salvajada Todos con... tirando hachas ¡No, tío! Si le he dado antes, cabrón Vale Vamos a ver si conseguimos ganar la partida O quedar en el puesto... en el top 3 ¡Uy! ¡Ojo! Le maté Toma Le maté... ¡Ah, mierda! Bueno, era de esperar Porque ya... Y... ¡Ah! Y por cierto, si me olvidé deciros que también vais a tener La... la aptitud de operador La de ruin las puas gravitatorias Mira, como veis acaba de caer un halcón por ahí Es lo único que hay de drop, ¿vale? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Tú! Es que no te puedes aquí dar la vuelta Porque enseguida te violan No, no, es que no Vamos Vale, nos sacamos el arco ¡Qué cabrón! Es que estoy... ¡Buah! Súper nervioso ¡Míralo, míralo! ¡Buah! ¡Vámonos, gente! La que nos acabamos de sacar Por la cara Tiro monotop ¡Uf! ¡Vamos! La bajita ahí Todo bien ¡Madre mía! La que he liado ahí en un segundo, gente ¡Mierda! ¡Muero! ¡Vamos! En la boca Otra molotov ¡Ojo que se viene! ¡Vamos! Segundos Lo tiro aleatorio No le cae a nadie ¡Gigi! ¡Ay! ¡Qué asco, tú! ¡Es una risa esto! ¡Muay! No sé cómo le he dado a ese pavo ¡Ah! ¡Joder! O sea, esto... Para jugarlo con amigos Tiene que ser una partida de caja, ¿eh? No, muero ¡No! ¡Oy! ¡Lo ha usado las púas! ¡Menos mal! ¡Toma! Y se la lleva en la boca, el tonto A ver Voy a tirar ¡Uf! Me da molotov de mierda Que acabo de tirar, en serio Vale, he quedado tercer Ha estado muy bien esta partida Muy divertida O sea, esto ha sido Eh... ¡Hachazo, cuchillo, hachazo, cuchillo! Una tras otra Eh... Una partida de caja total Y bueno, chicos Era enseñaros este modo de juego, ¿vale? Eh... O sea... Es que... O sea, lo que acaba de sacar Call of Duty No es normal este modo de juego Y bueno, también creo que escuché algo de... Esto de un prop hand Pero bueno, de eso ya hablaremos en otro vídeo Si es que lo sacan Es que no lo sé Es que no lo sé porque Lo vi, era una filtración Pero... Mmm... No estoy No... No lo sé aún Aún Si va a salir o no O si es un evento O qué es Pero por ahora Este es el mejor modo Que he visto O sea... Buah Es un cat sondeo Y bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Suscribíos Comentad Campanita Un saludo Adiós, gente Adiós